Amanece la esperanza de sentir que llega un cambio Con la fuerza de la gente el país irá avanzando La confianza es el canto que lleva el corazón Como un río de pájaros pintados por el sol Una forma de pensar honesta y transparente El futuro va a brillar, el saber de nuestra gente Vamos a vivir en paz, vamos a soñar despiertos Vamos todos juntos, que el futuro es nuestro Vamos a vivir en paz, vamos a soñar despiertos Vamos Uruguay, no más, que el futuro es nuestro El cambio está en vos, el cambio está en tus manos Vamos a hacerlo mejor, vamos que vamos Vamos a vivir en paz, vamos a soñar despiertos Vamos todos juntos, que el futuro es nuestro Vamos a vivir en paz, vamos a soñar despiertos Vamos Uruguay, no más, que el futuro es nuestro ¡Sí, sí, 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 sí